Películas, carteles, plaquetazos, vestuarios, libretos, fotografías y variados ornamentos de decoración son algunos de los cientos de objetos que alberga el Museo del Cine Mexicano de los hermanos Demetrio y Ángel Bilbatúa. Difundir todo lo que es el acervo fílmico nacional y en este caso pues el hecho de poder hacer esta Cineteca Hermanos Bilbatúa pues es un gran logro. Para el Museo del Cine Mexicano representa una gran cosa porque es todo el acervo que tiene que ver con la historia de México. Son todas las obras, son todos los momentos históricos de prácticamente seis décadas. En plática con Notimex, el director del recinto detalló algunos de los pormenores sobre la recuperación de algunos archivos fílmicos y el acervo del museo. El acervo del Museo del Cine consta desde 1895, época en que llega el quinetoscopio a México hasta la fecha actual. De hecho nosotros por ejemplo hemos hecho por tener filmaciones, por ejemplo, claquetazos iniciales, entrevistas con diferentes personalidades, sobre todo de la época de oro, gente que todavía nos queda y de las épocas posteriores. Entonces hemos estado muy involucrados en todo lo que son filmaciones actuales, pero todo lo que se ha sido recuperación hemos hecho por recuperar algunos archivos en el extranjero y pues también la búsqueda de algunos materiales fílmicos que a veces están extraviados en algunas cinetecas del mundo. Destacó que este espacio dedicado al séptimo arte de nuestro país es el primero de varios que se tienen proyectados abrir a lo largo de la República. Esta es la primera sala de muchas que se piensan abrir a lo largo del país y en diferentes momentos. Ya de alguna manera ya se está hablando con algunos estados de la República y de hecho en algunos otros lugares de la Ciudad de México se van a abrir algunas otras sedes. La idea de que el Museo del Cine Mexicano esté presente en todas partes y que todo el mundo pueda acceder a él. Comentó que este museo ya era necesario por la importancia que alcanzó la industria fílmica en la década de los 40, pues fue la segunda más importante de México después de la petrolera. Con información de Maricruz González y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy. Notimex